Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva actividad que se realiza en el marco del programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Lecciones aún no aprendidas, el señor Stephen Macedo que estará aquí con nosotros también trabajando en esta presentación con todos ustedes, recuerden que están en vivo, también lo pueden seguir por programa siglo21.rec.ua.ar. La presentación del doctor Stephen Macedo estará a cargo del decano de la Facultad de Agronomía, Rodolfo Bolugio, estarán acompañados también por la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la profesora María Catalina Nociglia, y el secretario general de Aduba, el doctor Daniel Ricci. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, lo mío va a ser muy breve, voy a hablar despacio porque me dicen que al profesor Macedo lo tienen que ir traduciendo. Primero que nada agradecerle y darle la bienvenida al profesor Macedo y agradecerle el esfuerzo de trasladarse y venir hasta acá para el dictado de esta conferencia. Y simplemente decir que esto tiene que ver con varias actividades que venimos realizando en conjunto entre la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría Académica de la Universidad. Agradecer todo el trabajo conjunto que hacemos con la licenciada Catalina Nociglia, Katy para los amigos. Y a partir de esto ha surgido como uno de los principales puntos de trabajo en común la maestría en docencia universitaria, cursada ya por más de 200 docentes universitarios, de las cuales forman parte de su consejo de dirección, Marilina Lisman y Marcelo Betancur que andan por ahí, no sé por dónde en qué este momento. Y bueno, nosotros siempre decimos que como gremio docente, más allá de nuestra responsabilidad de discutir salarios, discutir condiciones laborales, siempre tenemos la obligación de trabajar para formar mejor a los docentes, para que haya mejores docentes. Y en este sentido, bueno, hemos realizado y seguiremos realizando muchas actividades en común. Acá, bueno, hemos realizado con el decano de agronomía, con el decano de arquitectura, también estamos trabajando ahora con su facultad para hacer una especialización en docencia para todos los docentes de esa facultad. Y bueno, también con varias otras facultades tenemos acciones en común. Nosotros entendemos que el docente tiene la obligación de ser cada día mejor docente, tener un mayor compromiso social, un compromiso no sólo con nuestros alumnos, sino con toda nuestra sociedad. Así que creo que también es muy importante las actividades que está realizando la universidad de cara al siglo XXI. Me parece que la Universidad de Buenos Aires, como una de las principales universidades de Latinoamérica, también tiene el desafío de día a día renovarse, mejorar y mejorar su capacidad académica. Así que simplemente, bueno, agradecer la presencia de estudios ustedes y bueno, ahora pasar la palabra al decano y amigo de la Facultad de Agronomía para que haga esta presentación. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, profesor Macedo, por estar acá. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Esta conferencia se enmarca en el programa de la UBA para el siglo XXI, que es un programa establecido por el Consejo Superior de la UBA para debatir qué tipo de universidad necesitamos para el siglo XXI. Y la verdad que para nosotros es un honor tener un conferencista de la calidad del doctor Macedo y a mí se me encomendó la tarea de comentarles quién es el doctor Macedo porque él no lo va a decir y es bueno que todos lo conozcamos. El doctor Macedo obtuvo un Ph.D. en Ciencia Política en la Universidad de Princeton y también posee estudios de máster en Historia de Pensamiento Político y en Ciencia Política. Es profesor de políticas en la Universidad de Princeton y en esa misma universidad es director del Centro Universitario para los Valores Humanos desde el año 2001. Comenzó su carrera como docente en la Universidad de Harvard en el Departamento de Gobierno y luego se desempeñó en la Universidad de Siracusa. Escribe y enseña sobre teoría política, ética, políticas públicas y leyes, especialmente sobre temas relacionados con el liberalismo, democracia y ciudadanía, diversidad y educación cívica, religión y política y familia y sexualidad. Un espectro amplio de temas. Sus investigaciones actuales refieren a la inmigración y la justicia social, la democracia constitucional en los Estados Unidos y la democracia en las instituciones internacionales. Desde 2001 hasta 2009 se desempeñó como director del Centro Universitario para los Valores Humanos, como dijimos antes, y como director y fundador del Programa de Derecho y Asuntos Públicos, presidió el proyecto Princeton sobre Jurisdicción Universal. Ayudó a formular los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal y editó un libro titulado Jurisdicción Universal, los Tribunales Internacionales y la Fiscalía de Graves Crímenes bajo el Derecho Internacional. Por otro lado, como vicepresidente de la Asociación Americana de Ciencia Política, presidió su Comité Permanente sobre Educación Cívica y Compromiso. Y fue el principal coautor de otro libro que se llama Democracia en Riesgo. Cómo las opciones políticas socavan la participación ciudadana y qué se puede hacer sobre ello. Posee numerosas publicaciones en su especialidad y entre sus libros se mencionan especialmente Diversidad y Desconfianza, Educación Cívica en una Democracia Multicultural, y Virtudes Liberales, Ciudadanía, Virtud y Comunidad en el Constitucionalismo Liberal. Es coautor y coeditor de Interpretación Constitucional Americana con W. Murphy y J. Fleming y S. Barber. Y con esto cierro la sinopsis de nuestro conferencista. Muchas gracias. Se disculpa porque eso es todo lo que sabe de castellano. Gracias a Katy Nosilia y a Julio y Mariano por que han sido grandes. Lo acogieron muy bien y lo ayudaron durante esta semana en Buenos Aires. Su tema es la educación cívica y va a tratar de mostrar la situación en Estados Unidos y básicamente señalar lo poco que se saben los ciudadanos sobre el tema, especialmente en Estados Unidos, y qué poco interés demuestran. Así, tres ejemplos. Just before the 2004 election, half of all Americans thought that the Iraqis were among the 9-11 hijackers that hit the World Trade Center. Of course, they weren't. At the height of the Cold War, a majority of Americans didn't know whether Russia was a member of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, which, of course, it was opposed to. And this also plays out in their opinions about domestic policy. So in the George W. Bush administration before Obama, one of the most surprising things was how many Americans supported repeal of the estate tax, the tax on inheritance that only applied to very wealthy people. And Bush wanted to eliminate the tax on estates of more than $1 million paid by only the top 1% or 2% of Americans. And even those Americans with the lowest incomes, less than $50,000 a year per family, who favor more government spending and who think that the rich pay less than their fair share in taxes, 68% of those Americans favored repeal of the estate tax, for no reason that one can possibly imagine. Well, he does three examples about the ignorance of the voters. The first one is that before the election of 2004, the half of the estadounidenses thought that the Iraqis were between the pirates of the 11th of September. The second example is that in the Cuspid of the Guerra Fría, the majority of the estadounidenses didn't know if Russia belonged to the OTAN or not. And the third one, which has to do with the internal policy of the United States, he says that in the time of Bush's time, he wanted to cut, in fact, he wanted to cut the taxes, the federal taxes, and he had a huge support of the population on the revocations of the federal taxes, which is the tax, 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 which was only applied to the people who had property of more than a million dollars. And those impuestos were only paid the estratos superior of the public, which is the 1% or 2% of the population. So, including the estadounidenses with the lowest income, people who earn less than 50.000 pesos per year, for all the families, that want the government to invest more money and think that the rich pay much less than what they would like. However, among them, the 68% favored the revocation of the taxes. So, this is from work by my colleague or former colleague Larry Bartel's article called Homer Simpson gets a tax cut in which he describes that two-thirds of Americans seem not to understand that the single most important fact about the estate tax was that it's paid only by very wealthy people. And this was at the end of a period of rapidly rising economic inequality from 1981 to 2001. I won't give the details, but the share of national wealth going to people at the very top rose considerably, and the share of wealth going to the bottom declined considerably. So, one of the great problems for civic engagement in the United States has been this rising economic inequality that the public seems not to have a very clear sense of at all. This data comes from a colleague of Larry Bartels, who is called Homer Simpson's pension, who has obtained a cut in a reduction in taxes. And he says that two-thirds of the public estadounidense who say that the least important factor in the federal taxes is that only it pays people very, very rich. Y todas estas opiniones se expresaron al final de un periodo donde creció enormemente la inequidad económica. Entre 1981 y 2001 aproximadamente, cómo se distribuía el ingreso nacional, IVA de las familias, que están al 40% abajo de la distribución, bajó más o menos un quinto, una quinta parte. De 17,4% en 1973 a 13,9% en 2001. Mientras que la parte que le toca al 5%, que está en la escala superior, aumentó en un tercio, o sea de 15,5 a 21%. Entonces, mientras tanto, cómo compartían los ingresos, iban del undécimo de la población al 1%, se cuadruplicó entre 1970 y 1998 y dejó a las 13.000 familias más ricas de los Estados Unidos con tantos ingresos como en los 20 millones de las familias más pobres. Entonces, las causas de esta crisis... Este crecimiento enorme en la inequidad son varias. Una de ellas, en parte, es la globalización, pero también las políticas del gobierno que favorecieron a los ricos. So, and unfortunately, these facts are not understood by ordinary citizens. So, the problem of civic education is how to think about improving citizens' knowledge and understanding of public affairs, as well as their willingness to be engaged and to act in politics. And the fundamental problem is that as citizens collectively, we wield tremendous power over one another. But individually, I'm one voter among millions. And so, I don't have a focused incentive of self-interest to inform myself about public affairs. In contrast with things that affect me much more directly, like my job or my health or my family affairs and so on. Entonces, la tarea de la educación cívica es tratar de mejorar la habilidad y competencia cívica del ciudadano común para que se comprometan en la política. Entonces, colectivamente, en tantos ciudadanos, tenemos un enorme poder uno sobre el otro. Pero individualmente, no soy nada más que un votante entre millones. Y entonces, no tengo, en realidad, un incentivo muy importante de autointerés para informarme sobre asuntos cívicos, a diferencia de lo que me sucede con las cosas que me afectan más inmediatamente, como la salud, el trabajo que tiene, etc. So, these inequalities, which are also reflected in politics, call the very existence of democracy into question. And if you think that's an exaggeration, recent work by my colleague Martin Gillens in a book called Affluence and Influence shows that government is completely unresponsive in the United States to the bottom one-third of the income distribution. Their preferences are not simply given less weight, but they're ignored completely by elected officials. And Gillens himself concludes that the representational biases of this magnitude call into question the very democratic character of our society. Entonces, lo que dice es que esto, todo esto, cuestiona a la democracia misma y por qué tiene un impacto tan grande esta inequidad sobre cómo responde el gobierno a los distintos sectores de la población. Menciona un trabajo de un colega, Martin Gillens, que dice que el gobierno no le interesa en lo más mínimo el tercio inferior de la población. O sea, no sólo se les da menos peso a sus preferencias, al de ese tercio, sino que se las ignora por completo por parte de la gente que ellos mismos han elegido. Entonces, lo que dice la conclusión que llega a Gillens es que los prejuicios de la representación de esta magnitud cuestionan el carácter democrático de la sociedad. So, let's talk a little bit about, having talked a little bit about the realities, I'm going to talk about some democratic ideals for a moment. I mean, the idea of democracy combines the Greek words for demos, the people, plus kratos, power. So, the idea of democracy is the rule of the people over themselves on the basis of political equality. Free and equal citizens ruling themselves is what the government is supposed to be, and government should be responsive to the preferences or interests of citizens considered as political equals. It's a noble idea, but given popular ignorance and inattention, what can it mean? So, I want to talk a little bit about one ideal of democracy, a deliberative ideal, and then say a little bit more about different models that have been suggested to make sense of what democracy is in practice. Entonces, él va a hablar de la realidad, que es lo que acaba de mencionar de la democracia, y también sobre los ideales de la democracia. Señala cómo la democracia viene de demos y kratos, o sea, el pueblo y el poder. El gobierno del pueblo por sí mismo, el autogobierno, sobre la base de la equidad política. Se trata de ciudadanos libres e iguales que se gobiernan a sí mismos. Esto en realidad es lo que debería interesar y hacer el gobierno, que debería responder a las preferencias o intereses de todos los ciudadanos considerados como iguales desde el punto de vista político. Esto es un ideal muy noble, pero en vista de la ignorancia y la poca atención que presta la gente en general, ¿qué puede significar todo esto? Entonces se propone hablar de ideales democráticos, de ideales, algunos ideales democráticos como la democracia deliberativa, los modelos que hay, y después algunas realidades democráticas para volver a los ideales y la cuestión sobre las reformas políticas y la educación cívica. Ok, so what democracy as an ideal typically should involve is active and informed citizen participation based on public-spirited considerations. The citizens should vote as if he or she were deciding an important case as a judge, should render an impartial judgment about justice and the public good. And John Stuart Mill, for example, said that we should vote as if our vote individually was going to be decisive, as if we were going to settle the public question. And we should vote in public, not in a voting booth, so that we could be called upon to explain the reasons for our vote. Mill hoped that public voting would make people more responsible and more thoughtful about how they vote. They would be more likely to vote in a way they could explain and justify to others. Entonces, el ideal democrático típicamente supone una participación ciudadana por parte de personas activas e informadas, basadas sobre consideraciones del bien público. Los ciudadanos que votan deberían actuar como si fueran un juez que decide un caso importante. Deberían emitir un juicio imparcial sobre la justicia y el bien común. John Stuart Mill también dijo que deberíamos participar como si nuestro voto fuera decisivo. Y deberíamos votar en público, no adentro de una cabina o atrás de un tabique, para que después se nos pueda pedir que rindamos cuenta de las razones por las cuales votamos. Mill esperaba que el voto, siendo público, haría que la gente fuera más responsable y pensara más antes de votar. Es muy posible que votaran de una manera que pudieran explicar a los otros. So, nowadays, deliberative democrats, and I've named some here, support these kinds of ideals. Read the names. So do liberals who argue that important public questions should be decided on the basis of public reasons and evidence that are shared and tested in public. The ideal of deliberative democracy is exchanging reasons on the merits of public questions, than deciding. We decide, we vote after we discuss the merits of questions. And it's a very familiar idea. It's how we imagine athenian democracy worked at its best. Even when they condemned Socrates to death, at least they listened to his speeches first. Obviously, there's no guarantee that citizens will get the right answers, but the hope is that they'll tend to do so after being exposed to competing arguments. Hoy, los demócratas que apoyan a democracia deliberativa proponen ideales similares, y ahí pone algunos nombres. También lo hacen liberales como John Rawls, que sostiene que las cuestiones públicas importantes se deberían decidir sobre la base de razones públicas y pruebas, evidencias, que sean compartidas y que se hayan puesto a prueba en público. El ideal de la democracia deliberativa es que se intercambiarían razones, se intercambiarían razones sobre las características y ventajas de cuestiones públicas y después de esa discusión se tomarían decisiones. Esto es un ideal que nos resulta muy conocido y es así como imaginamos la democracia ateniense que funcionaba en sus mejores momentos. Inclusive cuando condenaron a muerte a Sócrates, escucharon sus discursos antes. Obviamente no hay una garantía de que los ciudadanos vayan a tener las razones adecuadas, de las respuestas adecuadas, pero la esperanza es que tenderían a hacerlo después que han sido expuestos y han escuchado diferentes argumentos, algunos contradictorios entre sí. Todos pueden votar, todos los adultos, y la ciudadanía es solo part-time. Los athenianos tenían esclavos para mirar su trabajo malo mientras atendían a los asuntos públicos. Aún la esperanza es que en las elecciones periodicas, la decisión de candidatos con plataformas oposidas, visiones alternativas del buen público, la esperanza es que los votos puedan comprender, entender y decidir entre las diferentes alternativas en las sociedades democráticas actuales que son muy distintas de las de Atenas. La escala de la política actual es mucho mayor. En Atenas había aproximadamente 50.000 ciudadanos. Hoy, en cambio, las sociedades son muy amplias y son muy diversas. Hay voto universal adulto, pero hay ciudadanía de medio tiempo, de tiempo parcial, porque los athenianos tenían esclavos que se ocupaban de sus tareas cotidianas. Y, de hecho, la política ocupa un lugar muy inferior, muy menor entre las prioridades de la gente. Sin embargo, las elecciones periódicas y la elección entre candidatos con plataformas diferentes y opuestas ofrecen visiones alternativas del bien público. Lo que se espera es que los votantes puedan comprender, entender, decidir entre varias alternativas que se les ofrecen. Ok, voy a saltar un poco. Creo que el ideal del deliberativo de la política es el liderazgo en sociedades occidentales, como un ideal, obviamente. Y es que no solo los ciudadanos hacen decisiones después de escuchar a ambos lados, sino que es más respetable de los demás para tomar en serio estas consideraciones públicas. Pero lo que quiero hacer después es describir tres modelos de cómo la democracia funciona que viene de la ciencia política y que intenta obtener una imagen de cómo los ciudadanos actualmente comportan. Va a saltear partes de lo que iba a decir, pero se va a concentrar en la democracia deliberativa y quiere referirse a tres modelos de cómo funciona la democracia y dónde nos encontramos nosotros ahora. So I'm going to talk about three models of how democracy works that come out of 20th century political science in the United States. The first model is what Joseph Schumpeter, whose name is there, called the classical conception of democracy. And his book is Capitalism, Socialism, and Democracy, a very good book from 1945, I think, or something like that. But it's a very good book. It holds up. And his classical ideal of democracy was very straightforward. The public should form views about public affairs, should form policy preferences, after having thought about the issues. In elections, the public selects candidates for office who best represent their views. And then the winning representatives assemble to carry out the policies that the citizens have selected them to carry out. It's very simple, straightforward, a kind of transmission belt model from public opinion, the selection of representatives and the enactment of public policy. He then will talk about these three models of democracy, tal como surgem in the 20th century in the United States. The first model of Schumpeter is the one that is called the classic model of democracy. He mentions his book, Capitalism, Socialism, and Democracy, and considers that it is a very good book and very direct book. Schumpeter says that the public should be able to raise opinions on the topics controversial of the moment. and when it comes to the moment of the election, the public elige the candidates that better represent their points of view. So, the candidates that win then they unite to carry out the will of the popular public. It is very simple, very direct, and so is how the people govern the people. The political process is a kind of a courier of transmission desde las preferencias públicas hasta su implementación en políticas públicas. Y las elecciones proporcionan al que ganó el mandato de llevar adelante la plataforma e implementarla que explicó y defendió durante las elecciones. Especialmente si ganan por un margen significativo. So, the problem with this model that sounds simple is that the public is very inattentive and lacks basic knowledge, as I indicated before. Most people are not able to accurately sort facts from advertising slogans. Most people don't have anything like coherent policy preferences or a clear view of what the competing candidates stand for. Rather, what most voters have are vague impressions that are formed during a campaign, typically based on superficial factors, which candidate looks more confident, which one do you identify with, who would you like to have a beer with, or something like that. There simply are very few sophisticated voters. Most know very little about candidates. They know very little about what the parties stand for. Entonces, el problema de algo que suena muy simple es que el público no presta mucha atención y carece de conocimientos básicos. No son capaces de discriminar entre hechos y datos y esloganes o propaganda política. No tienen nada similar a preferencias políticas coherentes o un punto de vista claro sobre qué es lo que representa cada candidato que está compitiendo. En lugar de eso, lo que tienen son impresiones muy vagas que se van formando durante una campaña, normalmente basadas sobre factores muy superficiales. Qué candidatos parecen más seguros de sí mismos, con quiénes me identifico, con quién les gustaría tomar una cerveza. So Schumpeter and also Walter Lippmann, another mid-20th century commentator, formed these views before sophisticated public opinion polling. But once political scientists started doing sophisticated public opinion polling, they found that these people were exactly right. Only 10 to 15% of the public has a clear view of what issues separate the party on the left and the party on the right. Only about 10 to 15% of the public can identify what issues go along with being a liberal party or a left-wing party and what issues go along with being a conservative party. Well, attentive people tend to talk to each other, so we tend to think that voters know a lot more because maybe we pay attention to politics. But the vast majority of voters don't pay attention to politics, and they don't have anything like a structured, coherent view of what, you know, makes up both sides of a left-right spectrum. It's something as simple as that. Entonces, en los críticos de la democracia de mediados del siglo XX, como Schumpeter y Walter Walter Lippmann y otros, comprendieron muy bien, antes de que hubiera encuestas de opinión, el escaso nivel de competencia o capacidad de la mayoría de los votantes. Estas encuestas de opinión muy sofisticadas y la ciencia política empírica confirman esa evaluación que habían hecho Schumpeter y Lippmann y otros que sobre la falta de atención o habilidades y conocimiento de la mayoría de los votantes. Las elites políticas, aquellas que sí prestan mucha atención a la política y lo que sucede, tienden a conversar entre ellas, se suponen que los miembros del público son iguales a ellos. Sin embargo, solamente alrededor del 10% del público tiene una idea más o menos razonablemente sofisticada sobre la política. Sus puntos de vista exhiben cierto cuidado, saben que los republicanos de los Estados Unidos son más conservadores y que los demócratas son más liberales, saben qué tipo de preferencias en cuanto a políticas que se tienden a asociar con la izquierda y cuáles se tienden a asociar con la derecha. So we have to forget about model one, it doesn't work. The public doesn't know enough. So political scientists then came up with another model which is easier for voters and it's called the model of retrospective voting which is to say the hope is that citizens can still competently select among representatives by voting retrospectively. How have the incumbents done? Voters should at least be able to see sort of what conditions are over the time period in the last few years and render a kind of judgment about the incumbents and throw out the incumbents if they haven't done well. So Ronald Reagan famously asked the question are you better off than you were four years ago when he ran against Jimmy Carter and so the thought here is that at least voters should know that you know know whether they're better off whether they've done well under the incumbent president and that's retrospective voting as a model of citizenship. Entonces bueno olvidémonos del modelo uno la concepción clásica de la democracia y va al modelo dos creado que se llama votación retrospectiva la esperanza es que los ciudadanos sí pueden adecuadamente elegir entre los representantes votando retrospectivamente es decir cómo funcionaron los que están ahora en el poder y a partir de ahí tomar decisiones. Y del ejemplo de la famosa pregunta de Ronald Reagan cuando en la elección de 1980 contra Jimmy Carter que estaba en el poder la pregunta que hizo es ¿a usted le fue mejor en los últimos cuatro años? Entonces la esperanza era que la gente por lo menos pudiera saber si le había ido mejor entonces dice que va a volver sobre esto. Y esto actually echoes some observations de Aristotle que la public no puede ser bien a formular public policies pero al menos que no que experiencian la efectos de la publicidad como se dice es el comercio no el chef que es el mejor judge de una comida y al menos el público debería saber dónde la copa se pinta quizás no pueden hacer una copa pero deberían saber si se encaja o no esa es la idea detrás de la votación están en el final de la política así que deberían al menos poder hacer un juicio sobre si se funciona o no Entonces la pregunta esta de Reagan tiene ecos de la observación de Aristóteles sobre cuando dijo que el público puede no ser muy bueno formulando políticas públicas pero al menos tienen experiencia de los efectos o sea es el comensal el mejor juez de la comida y no el chef que le hizo la comida el público por lo menos debería saber dónde le duele el zapato quizás no puede hacer un zapato pero debería darse cuenta qué es lo que pasa con el zapato pero hay problemas con este modelo también por lo que el público tiene un muy corto memoria lo que el evidence dice que solo recuerda los tres seis meses y completamente olvidar todo lo que sucedió antes entonces si bien parecería que este modelo funcionaría también tiene problemas porque los votantes tienen memorias muy cortas entonces cuando votan solamente se acuerdan de los últimos tres o seis meses antes del día de las elecciones entonces si las elecciones son en noviembre se van a acordar cómo fue el verano si fue bien si no hubo mayores problemas votan al candidato al que está en este momento en el poder y si no, no y si no hubo de mi colega Larry Bartels again no hubo el título de la palabra pero es el ENDE de EQUALITY que republicans de los Estados han sido mejor manipulando económica condiciones en esos tres o seis meses así que han tenido más de un advantage cuando se hagan de elecciones que han sido close el otro problema es que votos no good distinguir entre circunstancias por que incumbents no responsabilidad y afecta su policies por ejemplo Aiken y Bartels find en el article called Blind Retrospection que el público voto against el incumbent based en things como hay una drought o hay también hay shark attacks en New Jersey shore y people voted against the incumbents because of these shark attacks y they even looked and see the closer you got to the beach the more people voted against the incumbent where the shark attack took place so they tend to hold incumbents responsible for things that they're not responsible for so 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 han sido muchos mejores manipulando esto de los efectos de los últimos meses y por eso lograron que muchas de las elecciones que estaban muy ajustadas las lograron a su favor porque generaron prosperidad en el momento adecuado. Pero hay otro problema que es cómo se decide cuánta responsabilidad cabe a los que están en el poder en ese momento, si son responsables, si son víctimas de la circunstancia o simplemente se benefician con la buena suerte. Y Aitken y Bertels descubrieron que los votantes se oponen a los que están en el poder sobre cosas muy insólitas como por ejemplo el clima, las sequías e inclusive un caso de ataques por parte de tiburones. Entonces cosas que parecían muy insólitas realmente les atribuían responsabilidad a los que estaban en el poder en ese momento. En ese caso las personas que vivían más cerca de la playa votaban menos a favor de los que estaban porque pensaban que los ataques de tiburones eran responsabilidad de los que estaban en el poder. Entonces, este modelo de retrospectivo de votación es el principal modelo de votación que la gente trabaja con ahora en los Estados Unidos, la gente que estudia la democracia. Pero tiene problemas. Y así la pregunta es si la democracia es salvajeable en este modelo. Y algunos han suggerido que no. Maybe not. Ha can we respond to these shortcomings? Well it does work somewhat because outcomes are not totally manipulable. Major upturns and downturns in the economy cannot be perfectly timed for three to six months before and some of what es affecting conditions that voters vote on are within the control Entonces, este modelo de votación retrospectiva, que es el modelo principal que se está usando en Estados Unidos en este momento, sin embargo tiene problemas. Entonces la pregunta que surge es, ¿se puede rescatar a la democracia? Y algunos han dicho que no, esto es cuestionable de todos modos. Entonces, ¿qué respuesta posible existe a estas falencias tan profundas? Bueno, en primer lugar, este tipo de democracia, la votación retrospectiva, a veces funciona, o sea, no siempre se pueden manipular los resultados y a veces las bajas y subas en la economía, más el éxito o fracaso en distintos campos, se pueden percibir de manera adecuada. Y además, algunas de las cosas que suceden, sí están en el poder, están en el poder de los que están en el poder en ese momento. De manera que este tipo de votación retrospectiva puede funcionar bastante bien, al menos algunas veces. So, retrospective voting does work somewhat, and what also helps it work in the United States, especially, is having a two-party system with two clear alternatives. A party on the left that does tend to represent the more liberal view and represent better the interests of the less well-off, and a Republican party on the right that does represent the interests of business to a greater extent and the better off. That greatly simplifies the alternatives for voters, and frankly, most political scientists would say in the United States that without a good two-party system, the choices become completely confusing. This guy, E. E. Schatzschneider, I'm sort of skipping ahead here a little bit, in a very good book called Party Government, which defends political parties, said of the people as a sovereign, that they could only answer one question, A or B. If you ask them anything more complicated than that, they won't be able to answer it. So, if you have a two-party system that simplifies the alternatives, and that has fairly clear identities that exist over time, that's a hugely simplifying feature. It obviously is oversimplifying to reduce everything to two choices, to two alternatives, but without it, the voters would really be lost. So, I'm sorry, I'm going to stick to the end. No, no, it's okay. No, lo que dice es que entonces en Estados Unidos las cosas están bastante simplificadas por el sistema bipartidista. O sea, dejan por un lado a la izquierda, por otro lado a la derecha, todo el mundo sabe que los republicanos están en la izquierda, los demócratas están más para la derecha, al revés, perdón. Me matan los demócratas, supongo. Los republicanos a la derecha, los demócratas a la izquierda. Y entonces esto en Estados Unidos funciona y además está muy claro. Entonces, no se ponen, las cosas no están tan mal como lo que dicen algunos de los críticos. Ahora, lo que dicen otros, y Schatz Schneider sostiene que el gran problema es que en realidad la gente no puede distinguir. Las únicas preguntas que puede contestar es, puede contestar una pregunta, perdón. ¿Es A o es B? O sea, uno u otro, ¿no? Entonces, esto lo deja mucho más, simplifica mucho la cuestión, lo cual a su vez la empobrece. Me voy a volver a este punto en 11. Ok. Entonces, cosas podrían ser peor en los Estados Unidos porque de esto. Entonces, por ejemplo, este señor Thomas Frank, who wrote a book called What's the Matter with Kansas, about eight years ago, thought things were even worse than they are because he noticed that Kansas, which is not a very rich state, nevertheless voted very Republican. It was a very Republican state. So his criticism of American democracy was that there were many values voters who were not very rich, but who were voting for Republicans because of cultural issues like abortion and same-sex marriage and things like that. And so his worry was that many poorer voters were being sort of tricked into voting Republican against their class interests. But it turns out that he's wrong. Most people do vote their class interests. Most poorer people do vote for Democrats. Most wealthier people do vote Republicans. And to the extent that there are values voters, they tend to be rich liberals. They tend to be better educated, richer people who vote in a progressive direction. So, and they're not being fooled, actually. They have, you know, ideological reasons. Of course, some of the poorer people who care about abortion and same-sex marriage, it's also not irrational to do that. But most people do vote based on their class interests. And that means that the left-right spectrum helps to order people's preferences in a rational way. So, I think that's the first thing. I think that's the first thing about the politics of democracy. So, I think that's the first thing about the democracy. Frank en un libro que se llamó ¿Qué pasa con Kansas? Kansas es un estado que es republicano pero no es rico y sin embargo eligen a los republicanos. Entonces cuando se hacen críticas de la democracia de Estados Unidos, una de las críticas que se hace es que hay votantes de valores, hay gente que vota por razones éticas y lo que se sostiene es que la gente de pobres, los trabajadores en general, se los manipula para que voten a los republicanos basado sobre temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Se trata de guerras culturales en lugar de votar sobre la base de sus intereses económicos, o sea, inclusive en contra de los intereses de clase, o sea, se está manipulando a los pobres. Lo que él sostiene es que esto no es tan así y que en general lo que se observa es que la gente sí vota sobre la base de intereses de clase, los que tienen menores ingresos sí votan por los demócratas y los ricos tienden a votar por los republicanos. Y los demócratas representan mejor los intereses de la clase media, mientras que los ricos les va mejor, o todavía mejor, con respecto a otros bajo los republicanos. Entonces, en términos generales, los votos sí son racionales y esto de la derecha y la izquierda sí funciona. Entonces, en la medida en que hay votantes que votan por razones éticas contra su autointerés económico, no es solo gente pobre la que está manipulada y que vota a los republicanos. Hay muchos de estos votantes por valores que son demócratas liberales, tienen mejor educación y son más ricos, pero votan contra los intereses de clase por razones de progreso, porque son progresistas. So, parties are very important in making democracy work realistically. And lately, two political theorists, Nancy Rosenblum at Harvard and Russell Muirhead at Dartmouth, have defended partisanship as a model of democratic citizenship as an alternative to deliberative democracy. Rather than encouraging citizens to think critically about issues, we should encourage them to afiliate with a party and to be party supporters, as it were. Entonces, los partidos sí son muy importantes y da el ejemplo de lo que han hecho Nancy Rosenblum y Russell Muirhead, que lo que hacen es decir que sí juegan, tienen razón esto de los partidos políticos son importantes y que desempeñan un papel importante en las democracias masivas modernas. Como hemos visto, organizan, ayudan a organizar las opciones que los votantes tienen que enfrentar y permiten que los votantes se afilien con una asociación u otra de votantes y con profesionales de los partidos que defienden un enfoque general de la gobernabilidad del gobierno. So, and I'm going to go into 14 now. So, you know, there are two criticisms that one might articulate of political parties. One is that it oversimplifies things and people may not want low taxes, which is one Republican thing, to go along with anti-abortion, say, which is another Republican thing. You may not want those to go together. Or you might want a progressive social policy, but be against same-sex marriage. So you may not want those things, same-sex marriage and more progressive social policy to go together. They do oversimplify things. And then the second criticism is that this idea of being a partisan, associated with a political party, seems less morally attractive in some ways than being independent minded. Thinking about the issues for yourself, making a decision for yourself, based on the whole range of issues, seems like a more attractive attitude for a citizen to have. The problem is that, at least as a general matter, independents in the United States know least about politics and participate the least. So, in fact, that spirit of independent minded tends not to go along with being dissociated from a political party. So, two critiques that are made to democracy is that it simplifies a lot of things. So, there is the problem that, on the one hand, in the same party, they propone taxes, impuestos more bajos, but at the same time, they propone the abortion. So, to many people can result well this, because they want, they want low taxes, but they don't want the abortion. Or, on the other hand, one one can stay in a political party, but they don't want the equality of equality, or vice versa. So, the issue is that, at the same time, they keep thinking that it's better to be in a party, than to be independent. And the fact that he says is that the independents, party's parties, those who, like, how they keep cutting themselves, they know much less and are much more interested in politics than those who do belong to parties. Let's start 16. 16. So, 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 by the way he puts it defending political parties, Partisan loyalty is beneficial because partisans have the memory and patience necessary to achieve political goals. In a world of constant political competition, enacting stable policies requires more than just a transitory coalition. It involves the memories of past victories, ongoing support, patience in judging the success of parties' actions. As he puts it, politics requires patience, and patience takes loyalty. And that's facilitated and supported by affiliating with a political party. So, Muirhead defiende los partidos políticos y sostiene que la lealtad al partido es algo beneficioso porque los que pertenecen a partidos tienen la memoria y la paciencia necesaria para lograr objetivos políticos. En un mundo que está en competencia política constante, establecer y instrumentar políticas estables requiere más que una mera coalición transitoria. Implica el recuerdo de victorias pasadas, el apoyo constante y la paciencia para juzgar el éxito de las acciones de un partido. Como dice Muirhead de manera muy sintética, la política requiere paciencia y la paciencia requiere lealtad. Ok, so, so these two, Rosenblum and Muirhead, offer defensive parties, the problem is that they don't pay enough attention to the weakness of parties. They would dismiss deliberative democracy as an ideal, but in fact we need some deliberative democracy to correct for the weaknesses of parties. And the main weaknesses of parties, and I'm on 17 here, yeah, are that the two problems with being a partisan in politics are motivated reasoning and in-group favoritism. To put it briefly, those who are party loyalists tend to think that the president who's a member of their party can do no wrong and the president who's a member of the opposing party can do no right. They also tend to make factual judgments based on the commitments of their party. So, in the United States, Republicans tend not to believe in climate change, irrespective of what the facts suggest, because that's the platform of the party. So, pure partisanship means the end of reflective critical judgment in politics, and it's a sort of attitude that encourages Republicans to dismiss evidence of man-made contributions to climate change, because doing so is not part of their partisan script, as it were. So, Rosenberg and Muirhead, si bien defienden a los partidos, y lo hacen bien, lamentablemente son mejores, hablando de las contribuciones del partidismo, que notando sus defectos. Entre los defectos principales está lo que se llama una especie de razonamiento motivado. Los juicios de los que pertenecen al partido sobre cuestiones fácticas muy importantes, se basan más sobre lealtades partidarias que sobre prestar atención cuidadosa a los hechos y las pruebas. Entonces, tienden a no criticar nada de lo que haga, por ejemplo, el presidente, porque simplemente pertenece al partido y no puede hacer nada mal, ¿no? Es decir, los ojos de los que están en los partidos, el presidente que es miembro de ese partido no puede hacer nada mal. Y el presidente que es un miembro de un partido opositor no puede hacer nada bien. Entonces, acá esto amenaza la rendición de cuentas democráticas y el partidismo puro significa el fin del juicio crítico reflexivo en política. Es el tipo de actitud que permite o alienta a los republicanos a sacarse de encima y no reconocer ninguna evidencia de las contribuciones del ser humano al cambio climático, porque hacerlo, es decir, negar todo tipo de evidencia, forma parte de esta especie de argumento partidista. Ok, so it seems to me that the best practical model of democracy is a kind of corrected version of model 3, which I'm skipping down to 18 now, but which would accept the role of parties as important organizers, especially in the two-party system, which would recognize their contributions, that they simplify the choices that voters face, citizens are able to recognize the difference between the two parties, and the two parties offer a real choice, the party favoring business, the party favoring less well-off people, and other differences. And parties tie voters to an organization, they make them attentive to the leaders of the organization in office, as well as outside of office, and so they help to sustain citizens' commitment over time. On the other hand, we have to beware of the dangers of excessive partisan loyalty that leads people to shape the facts to fit the party agenda. And so cynic education, it seems to me, has to attend to both parts of that, to recognize the work that parties do within a political system, but also try to encourage critical thinking on the part of students so that they don't simply support the party blindly. Entonces, él considera que el tercer modelo en el que va a entrar es el mejor, pero antes señala que los partidos y la actitud de los que se inclinan por el partidismo es importante para la política de democracia, y que Rosenblum y Müergen tienen razón con respecto a eso, la democracia deliberativa necesita hacer lugar a las afiliaciones a los partidos. Entonces, lo que le parece más realista es una versión corregida del modelo 3. Los partidos que pertenecen a un sistema bipartidista simplifican las opciones que tienen que enfrentar los votantes y los ciudadanos se dan cuenta de las enormes diferencias que hay entre los dos partidos. Y en general, la gente vota más por sus intereses de clase. Sin embargo, señala los peligros de una lealtad excesiva al partidismo. Y ahí es donde él entonces pone la educación cívica como un punto muy importante y esta preparación al pensamiento crítico. Ok, so let me conclude by talking again about the problem I did at the beginning, which is the problem of inequality, increasing inequality, and then the question of, just briefly, some comments about what we can do to improve citizen competence. So, very importantly, the great inequality of resources and the power of money in American politics gives Republicans some systematic advantages. It's much harder for poorer people with challenging work and family lives to find the time to inform themselves about public affairs and vote. And the economic divide in the U.S. is closely related to the racial divide, which has exploded violently this past week in Ferguson, Missouri. We see a community deeply divided by race and its perceptions of political reality. A large majority of white people trust the police to fairly investigate the shooting of the young black man who was shot by police, but only a small minority of the African Americans trust the police to investigate the shooting. Entonces, ve entonces los problemas de la inequidad creciente y hablará disso y qué podemos hacer para mejorar la educación cívica. Ahora, señala como muy importante la inequidad en los recursos que permite que los republicanos tengan siempre ventajas sistemáticas importantes. resulta mucho más difícil para la gente pobre con un trabajo desafiante y vidas familiares complicadas para encontrar el tiempo necesario para informarse y votar. Y junto con esto se habla de la división económica muy fuerte en los Estados Unidos que es una división, además de la económica, es la división entre las razas que ha explotado violentamente en esta semana en Ferguson, Missouri. vemos una comunidad muy dividida acerca de la raza en sus percepciones de la realidad política. Una amplia mayoría de la población blanca confía que la policía va a investigar de manera justa porque cómo se disparó a este joven negro que lo mató la policía. Pero entre la minoría de americanos africanos son muy pocos los que confían en la policía. More generally, class and race profoundly define the life prospects of Americans. A place of residence powerfully shapes the quality of public schools and American communities are structured deeply by class differences. Wealthier people tend to live near one another to send their children to their local schools. Poorer citizens live in separate communities characterized by concentrated poverty and other disadvantages. The wealthier, typically whiter, schools have far better resources and the children in those schools are much readier and much more able to succeed. Disadvantaged students are concentrated in disadvantaged schools and this makes the challenges they face in education much, much worse. En términos más generales, la clase y la raza definen muy profundamente las perspectivas de vida de los estadounidenses. El lugar donde residen conforma con mucha fuerza la calidad de la escuela pública. y las comunidades estadounidenses están estructuradas muy profundamente por las diferencias de clase. La gente más rica tiende a vivir cerca una de otra y mandan a sus chicos a los colegios locales. Los ciudadanos más pobres viven en comunidades separadas que se caracterizan por la concentración de la pobreza y otras desventajas. Los colegios más ricos y típicamente blancos tienen muchos más recursos y los chicos de esos colegios están mucho más preparados para tener éxito y son mucho más capaces de hacerlo. Entonces, finalmente, toda la evidencia que tenemos sugería que los efectos de la escuela la calidad de la escuela es formada por los niños que están atendiendo la posibilidad de aprender el apoyo que tienen en casa y así que las oportunidades son muy desiguales en las comunidades ricas y pobres. Toda la evidencia que tenemos sugiere que los efectos de los pares ejercen una influencia inmensa sobre la calidad de la educación. La calidad de los colegios está determinada por los chicos que van a esos colegios, su capacidad y disposición a aprender y el apoyo que obtienen en su casa. Entonces, las oportunidades son muy desiguales en las comunidades ricas y las comunidades pobres. Entre una y otra. Bueno, finalmente, ¿qué es la educación cívica y qué es para ser hecho? ¿Cómo podemos mejorar las cosas? ¿Cómo podemos mejorar la competencia cívica? Y tengo que decir que no tengo bolsas mágicas. No creo que hay ninguno. Los problemas de la inattentidad y la incompetencia y la desigualdad económica y la desigualdad económica y la desigualdad y la desigualdad son muy profundas. Y en América la pobreza es codida por la riqueza y la gente tendrá que asociar a los pobres con las minorías raciales y étnicas y a veces no tienen simpatía por esa razón. Entonces, voy a listar algunas de las cosas que deberíamos hacer, pero estarás desagradable con la lista porque es familiar y no dramático. El hecho es que tenemos que hacer cambios pequeños y esperamos que que se accedan. Entonces, ahora se pregunta qué pasa con la educación cívica y qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo podemos mejorar las cosas? Dice, bueno, acá no tengo más balas de oro, de hecho, no hay balas de oro, los problemas paralelos de falta de atención o incompetencia de los ciudadanos y la división económica y política que genera la igualdad están muy profundamente asentadas y enraizadas. Y en Estados Unidos la pobreza está marcada por la raza. Entonces, la gente tiende a asociar a los pobres con las minorías raciales y étnicas y a menudo no tienen ningún interés por ellos ni sienten ninguna simpatía por ellos por esa misma razón. Entonces, va a ser una lista de algunas de las cosas que se pueden hacer, pero se sentirán ustedes frustrados por esa lista porque resulta muy conocida y no es nada espectacular. El hecho es que debemos hacer cambios pequeños y esperar que esos cambios pequeños sumen uno con el otro. Uno importante que necesitamos en Estados Unidos es una que ya ya han hecho aquí, aunque creo que no es tan bien enforcedo que es mandatoria votación. Australia también tiene. Eso parece que, al menos en Australia, reenforzamos la norma de que todos se han participado y se han de que los votos en Estados Unidos para que los votos más públicos accesible. Es un incremento de popular demanda para poder acceso a los polls y, a lo mejor, también también encarargarse la atención de la política. En general, tenemos que reenforzamos social normas a la que la gente tiene que votar. Es un sentimiento que es widely felt en Estados Unidos, aunque no siempre acted upon. Y, a la gente que dice cosas como, si no vota, no hay derecho a complain. Que es que es muy bueno que es para que a la gente que se voten. Reciente investigación sugerió que la media puede ser usada creativamente para decir a la gente que está notificada si no votan. Las mailings que describen a la historia de sus vecinos votando han ayudado a aumentar el turn-out significativo. Entonces, uno muy importante en Estados Unidos, que es algo que acá ya tenemos en la Argentina y también en Australia, aunque cree que no está muy bien implementado acá, es el voto obligatorio. En Australia señala que parece que trabaja funcionar muy bien porque refuerza la norma social de que todos deberían participar y permitiría exigir a los funcionarios públicos que hagan que los lugares de votación sean muy accesibles por todo el público y también aumentaría las exigencias populares para tener un mejor acceso a los lugares de votación. También, por otra parte, puede alentar que se preste más atención a la política. política. En general, tenemos, en Estados Unidos, tienen que reforzar las normas sociales para que señalen que la gente tiene el deber de votar. Esto es un sentimiento que se siente muy fuerte en los Estados Unidos, aunque al mismo tiempo no se actúa en consecuencia. La idea es esa frase de si usted no vota no tiene derecho para quejarse. Entonces, la investigación reciente sugiere que los medios sociales se pueden usar de manera creativa para sugerirle a las personas que se están notando si votan o no. Envíos de correos, así que señalan la historia de votación de sus vecinos, han ayudado a incrementar la presencia en las votaciones, la cantidad de gente que vota. En addition, la campaña de los partidos votos votos, la campaña Obama ha hecho un buen trabajo de contactar a la gente por e-mail y eso parece que haya ayudado un poco. Ahora, todo esto puede ser apoyado de la actividad de la gente mobilizando de los peers. Research shows que si tu friends voten, si contactas y te encargas a votar, eso es efectivo de la gente a votar. Y esto es apoyado por churches, clubs, y asociaciones que son muy muy buen politico mobilizas. People participan cuando sus amigos y amigos asken y cuando grupos que ellos belong to help generate supportive normas Esto ha sido mostrado por Robert Putnam en su libro Bowling alone. Y esto podría ser reenforzado en escuelas también, donde podríamos reconocer a los primeros votos por ejemplo, pero paguen más atención a las elecciones a las elecciones as they're coming up. También está como hacen los partidos políticos para dirigirse más a la gente y da como ejemplo la campaña de Obama con emails y ese tipo de comunicaciones que ayuda mucho. Y también podría ser apoyado este incentivo a votar por las acciones de gente que se dedican a movilizar a sus pares para que vayan a votar. Y se reconoce que las iglesias, los clubes y las asociaciones son grupos que movilizan mucho desde el punto de vista político. La gente está más propensa a participar cuando sus amigos y vecinos les piden que participe y cuando los grupos ayudan a generar normas sociales que apoyan todo esto. Esto lo mostró bien Robert Putnam en un libro que se llama Bowling Alone. Esto debería ser reforzado en los colegios también incluyendo la posibilidad de reconocer el primer voto de los jóvenes. So we know a bit about different ways in which civic education can help to encourage participation and a lot of this is common sense but the research tends to confirm it. A very good book by David Campbell is called Why We Vote for for example and he points out taking civics classes about how the political system works contributes to civic knowledge traditional American public schools don't do an especially good job with respect to this or various other aspects of civic education. Catholic schools in the United States actually do better and they tend to focus more on political knowledge and encouraging children to have a civic orientation. There's also some evidence that volunteer programs in school or service learning as it's called help to provide children with pathways to participation in later life and there again students in Catholic schools in the United States and other non-public schools are more likely to participate in community service programs while in school than children in public schools. So with respect to that dimension of civic education preparing for civic activity surprisingly enough non-public schools in the U.S. appear on the whole to do better or at least as well as public schools. So sabemos sobre las distintas dimensiones de educación cívica se escucha pero hay algo que interfir ahora no se escucha arriba si usamos ese y si usamos el mismo hola entonces sabemos algo sobre las distintas dimensiones de educación cívica y hay estudios sistemáticos que tienden a confirmar el mero sentido común como lo señala David Campbell en Why We Vote un libro como por qué votamos tomar clases de educación cívica de cómo funciona el sistema político si ayuda al conocimiento de la realidad de la educación de la civilidad los colegios tradicionales públicos de Estados Unidos los que tienen un currículum ya establecido no son demasiado buenos con respecto a esto o distintos aspectos de la educación cívica en diferencia de esto los colegios los estudiantes de colegios católicos obtienen mejores notas cuando se les toman pruebas de conocimiento político y se alientan a los chicos que adquieran una orientación política hay una no hay hay algunas pruebas de que por ejemplo los programas de voluntarios en los colegios lo que se llama aprendizaje en servicio ayudan a proporcionar a los chicos un camino hacia la participación en su vida más adulta los estudiantes de colegios católicos y otros colegios no públicos o sea colegios privados en los Estados Unidos tienden más a participar en servicios a la comunidad o en programas de servicios a la comunidad que los chicos de las escuelas públicas entonces con respecto a esta dimensión de la educación cívica la preparación para la actividad cívica los colegios no públicos en los Estados Unidos parecen ser mejores en términos generales con respecto a los colegios que pertenecen al Estado participes y make their voices heard in public affairs as Campbell reports schools differ in the US and the degree to which students write letters to public officials give speeches or oral reports in class about public affairs and take part in classroom debates and discussion once again surprisingly Catholic schools do well with respect to teaching these civic capacities and students attending them are more likely to undertake these activities more likely to feel confident in their ability to exercise civic skills if called upon to do so in las clases sobre asuntos públicos y también participan en debates y discusiones en la clase una vez más los colegios católicos les va muy bien con respecto a la enseñanza de estas capacidades cívicas los chicos que asisten a esos colegios tienen mayores probabilidades de hacerse cargo y asumir estas actividades y además se sienten más seguros en su habilidad para ejercer las habilidades cívicas lo hagan So finally whereas Catholic schools tend to do well in the United States in teaching these civic activities better than public schools we also have many Christian academies fundamentalist or Evangelical Christian academies they don't do so good a job students attending those tend to feel very civically confident and very participatory but they also do not learn to be very tolerant of others so they can be quite problematic but so school types do seem to matter and schools perform more or less well on measures of civic competence like toleration but also preparation for civic activity especialmente colegios evangélicos o academias fundamentalistas. Si bien tienen buenos resultados, tienen mucho menor resultado cuando se trata de tolerancia y al mismo tiempo tienen muy buenos resultados en lo que se trata de confianza cívica, o sea, su capacidad de involucrarse en asuntos públicos. O sea que los tipos de colegios de los Estados Unidos tienen mucho peso en la educación cívica. Es decir, el poder de dinero es muy detrimente en la política política. Es amplificando la voz de las corporaciones y la riqueza y es más difícil para otros grupos en la sociedad para tener sus voces escuchadas. Así que eso debería ser overturned, seguramente. Y yo would just mention one other thing in closing. We actually came up the other night at dinner when we were having a discussion. It's astonishing that in the United States people convicted of crimes are often disenfranchised for their entire lives. So they can do their time in jail, pay their debt to society and so on, but they remain disenfranchised for their entire lives. It's often at the discretion of a governor as to whether their voting rights will be restored. And if the governor happens to be of the wrong political party, then of course they won't restore the voters, the rights to people who vote that are likely not to vote for them. So a significant portion of, unfortunately, African American males in particular, are not, have been deprived of their vote, their right to vote for life. And that's deeply unjust and ought to be overturned. Dos puntos más, en los Estados Unidos el poder del dinero en la política contribuye a corromper el sistema y los funcionarios elegidos tienen que dedicar una cantidad enorme de tiempo a obtener dinero, a juntar fondos. Es necesario eliminar el caso que subió a la Corte Suprema presentado por Setsense United en 2010 que el Setsense United decía que los gastos de campaña no podían ser pagados por corporaciones. La Corte Suprema falló en contra porque dijo que esto iba en contra de la libertad de expresión. Entonces se volvió a las donaciones directas por parte de las corporaciones a las campañas. Y Macedo piensa que esto hay que eliminarlo porque no hace más que corromper aún más el sistema. Y por último señala que en Estados Unidos aquellos que han sido condenados por crímenes pueden ir a la cárcel, pagar todos sus crímenes y después irse de la cárcel y quedar liberados, pero quedan sin posibilidad de votar por el resto de sus vidas. Y esto afecta, y esto lo tiene, la decisión la tiene el gobernador del estado. Entonces depende de qué partido sea el gobernador, acepta o no acepta que alguien vuelva a votar. Y esto quiere decir que muchos, sobre todo negros de origen africano, se quedan sin derecho de votar por el resto de sus vidas. So I think I'll conclude with that. There are certainly many things we need to do to increase voter attention, attentiveness, and hopefully that will also go along with combating the high degree of inequality that combats our democracy. I'm sorry for focusing so much on the American case, that's the case I happen to know about, but I appreciate your attention. Thank you. Aplausos 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 Bueno, si les parece, podemos abrir un pequeño espacio para preguntas antes de concluir con la conferencia. Aplausos la influencia del dinero en la política sin una reforma de la Constitución. Y eso es lo que algunos están movilizándose para lograr en Estados Unidos. Pero entonces, si la Constitución es lo que está en juego, ¿por qué no incorporar dentro del menú de reformas una reforma del sistema político? Es decir, entonces la pregunta sería, ¿en qué medida el sistema presidencialista también es responsable de algunos de los déficits en la participación en la calidad de la democracia? Yo diría eso, la reforma del presidencialismo y por otro lado, la reforma del sistema electoral en Estados Unidos para ir a un sistema proporcional, tal vez eso tenga efectos más inclusivos de incorporar más voces y más perspectivas en la representación política en el Congreso. Y tal vez eso también tendría efectos positivos en la participación. Entonces, estas son buenas preguntas. El caso de la Constitución Unidas, dinero en la política, solo requiere cambiar una decisión de la Corte Suprema, que es muy reciente. Y porque los republicanos han ganado un número de elecciones muy próximas, principalmente debido a esta, según Bartel, manipulación de la prosperidad tres a seis meses antes de la elección y otras cosas, tienen muchos votos en la Corte. So, we don't have to amend the Constitution, we just have to reverse the decision. But you're right. But as far as the Electoral College goes and proportional representation, I don't think that makes that much difference. That is a popular subject in the United States. We don't vote for the President directly. We elect members of Electoral College, and the small states are overrepresented because every state has two senators, you get two Electoral College votes, and that makes a somewhat disproportion. Cuando se trata de los Estados Unidos, California tiene dos senadores, y eso es un estado de 35, 40 millones de personas, y Wyoming tiene dos senadores, y eso es un estado que tiene 600,000 personas. Entonces, en algo de 79 a 1, Wyoming tiene más representación en el senador. Y eso se refleja en el Electoral College, y así que se preocupa que hay un bias. Pero resulta que por cada suerte un gran liberal, hay un gran conservative y por cada suerte, hay un gran liberal, hay un gran conservative. Entonces, no es nada más de la suerte de la suerte, la suerte, el dueño de la suerte, el partenomismo del gobierno... ¿Es que más parte de lo que te está? No. Lo que dice Macedo es que el caso de Citizens United que mencionó sobre la reforma de la contribución electoral solamente requiere cambiar o anular el juicio de la Corte Suprema, no necesita una reforma constitucional. En cuanto al colegio electoral y que sea más representativo, él piensa que no hace mayor diferencia. Lo que sí hay, en este momento existe una cierta falta de proporción porque hay estados muy pequeños que tienen dos representantes y estados enormes que tienen también dos representantes. Decidió el ejemplo de California, Iowa, que es decenas de miles por miles. Entonces se supone que hay un cierto prejuicio en cuanto al tipo de partido. Sin embargo, la realidad señala que a cada estado pequeño de un partido corresponde un estado pequeño del otro y lo mismo sucede con los grandes. O sea que eso no sería una diferencia tan grande. El segundo fue el sistema parlamentario y presidencialista que fue el que señaló Marcelo. Sí, eso es un buen punto. Y yo tengo un sistema de presidencial, también. Así que hay muchas personas que piensan que democracia funciona mejor si hay un sistema parlamentario que no tiene un sistema de división entre la ejecución de la ejecución de la ejecución y la legislatura. Así que cuando electes a la majoridad de la ejecución, como en la britancia, también electes a la presidenta de la ejecución, también electas a la parte controlada de la ejecución de todo lo que es, como en la ejecución. Y hay dos escoles de thought on that. Uno es que al menos que es que el señor que es responsable. Tiene no la división entre el partido que tenemos a la ejecución de la ejecución de los republicanos y el White House controlado de la democracia. Y eso es más difícil de decidir quién es responsable. That's a fair point. On the other hand, having the president elected separately from Congress slows down change. It means that it's hard for a president, perhaps a president with a small majority, to enact radical change. So, for example, George Bush wanted to repeal Social Security, to privatize Social Security, and there were many Republicans that wanted to do that. They weren't able to do that because they didn't have, as it were, complete control of the government. They could have done it if we had a parliamentary system in which they were elected with a majority. So, there are pluses and minuses, and there's certainly no consensus. The argument's been made for decades that a more parliamentary system would be more responsible, easier for voters to hold accountable, but there are virtues to a presidential system where change is slowed down. And so, it's a good question, though, and it's not something that's settled, I would say. It's something that political scientists still debate about. There was a big report called towards a more responsible party system that was exactly this. It was that guy, E. E. Schatzneider, chair it, but he called for more parliamentary system in the United States. But many others responded with the kind of argument that I did, that you're better off slowing down radical change. Yes, the second question, Marcelo, that was if it was the presidentialist parliamentary, he said that yes, that there are situations. So, in the case in which a party control everything, which is the case of the Britannic, it would be better that the control of the legislative and the executive in the other, but that this has to be lent the changes. Now, at the same time, the case of Bush, when he wanted to privatize the social security he couldn't do it because he didn't have all the power. So, it's a good question. Sigue the debate and what happens with the parliamentary system and the presidentialist is an open debate and has pros and contras. I wanted to ask you what you think about Occupy movement as an emergency effect outside the hierarchical format of the parties. So, Occupy Wall Street? Yes, I mean they... Yeah, that's right. Oh, so do you mean like direct action? Yes, they did change the political debate. They got Obama and some of the Democrats to address class issues more directly. So, in fact, these are the people that had a sit-in in Wall Street last year, I think it was. They sort of occupied part of the area for a while before the police made them leave. And they did capture public attention and they did shift the public conversation to take more seriously some of these economic issues. So, actually, that's correct. It's a good point. I probably should have emphasized that. During the civil rights movement in the United States, when people marched in large numbers, when they showed they were upset about things, public demonstrations in large numbers, Ferguson, Missouri, where they've had now rioting and so on, but you can march peacefully and that sort of thing. That sort of thing tends to be very effective. That's right. You can change the public agenda and get issues in the national attention by having large popular demonstrations. I should have added that. I'll add it next time. It's a very good point, actually. Because Occupy was very successful that way. Well, it says that, effectively, the movement Occupy Wall Street, that was a direct action, it was a great effect. In fact, it changed the focus of the political debate. The administration of Obama had to ocuparse. It attracted the attention of the public and changed the topics that were put in discussion. And it's the case of Ferguson in Missouri. And it's two very effective cases that, with a pacific movement, they change, not only the attention of the government, but the attention of the public about what topics are to discuss. And I'm... He said he would have to include it in his... Charlie didn't include it, but he would include it in his next one. I might add to that. Of course, to get real change and to not just capture the news headlines for a few days. You do have to translate that into influence, a political party taking up a cause, legislation being proposed. So they... I think the people that Occupy and so on need to work also within the Democratic Party, as the Tea Party types work within the Democratic... the Republican Party, excuse me. Those are on the right. Those are also very energized voters who show up, who participate a lot, and who influence the Republican Party. The Occupy people need to be the same way in the Democratic Party. He says that... he says that... he says that, he says that... it's very positive to obtain a true change. And not just being in the first stage of the media, he says that... he says that... they need to work within the party system and to the example of the Tea Party that he does the Republican Party who does the Republican Party participate in the system itself. And the same thing would be like those of Occupy Wall Street. ¿Qué papel cumplen hoy en los Estados Unidos en la formación de la opinión pública los medios de comunicación masiva pertenecientes a corporaciones y las redes sociales? ¿Son comunicadores que ayudan a la democracia o son filtros antidemocráticos de la opinión? ¿So corporate ownership of the media and what its role is and whether the media is really independent? Well, some of the media is. And this is actually one of... I didn't talk about this, but one of the real problems, I think another problem for democracy in America and elsewhere, is the decline of newspapers who paid many reporters to do investigations of government. The number of newspaper sales in the United States is way down. Social media don't pay people to be full-time reporters and investigators so much. They tend to pick up stories from more traditional news sources, and they have a lot of opinion pieces. But things like the New York Times, the Washington Post, with Watergate, also with Edward Snowden and so on, investigating government secrecy and so on, newspaper reporters have done a lot of very important work in investigating government abuses and reporting on them. There's a New York Times reporter, James Rison, who's under indictment for not revealing his sources. So I think, you know, the New York Times has its problems and so on, but it's very, very important in a democracy to have watchdogs of that sort. And traditionally, local news reporters in states and so on have been very important in exposing government abuses. And, you know, we know from the last few decades that the Washington Post, the New York Times, the Guardian in the UK have played a role in exposing these kinds of government abuses. So in spite of corporate ownership, some of them are independent. Fox News, I think, is a different story. Well, it has a party line. MSNBC is a television network that's very liberal. They mainly do opinion stuff and so on. So some media is just opinion, but some does very, very important investigative work of government abuses. Bien, dice que sí, que el hecho de que muchos de los medios estén en manos de corporaciones es cierto, pero sin embargo, existen medios independientes y cree que un problema serio es la declinación de los diarios, de los periódicos, que pagaban a reporteros e investigadores full time para que hicieran este tipo de trabajo de desenmarcarar e investigar sobre problemas que pasaban en los gobiernos y demás. Inclusive había informes de locales, de agencias de noticias locales, que hicieron excelente trabajo como cuidadores, guardianes de lo que pasaba en público. menciona el New York Times, el Washington Post y el Guardian y menciona un periodista del New York Times que está condenado porque no quiere revelar sus fuentes. Habla de Fox y otros medios que evidentemente sí tienen líneas partidarias, pero sigue pensando que los medios tradicionales aportaron y aportan mucho, cosa que no sucede con las redes sociales que toman datos de distintos lugares y sobre todo de medios mucho más tradicionales y de golpe no tan investigativos. Tenemos una pregunta por acá y dos preguntas más que están como en lista y con eso cerraríamos la oportunidad para las preguntas. Mi pregunta tiene que ver con cómo concibe al ciudadano. Entiendo que por la exposición que he hecho Educación Cívica se estaría reduciendo a la participación en el sistema político. Entonces mi pregunta es ¿cuál es la concepción de ciudadano que maneja en su propuesta teórica? Ok, so I mean well a citizen is a share in political power so a citizen is not just a subject of the law a citizen helps to make the law by exercising a role in politics. So in a democracy we're supposed to, the idea is supposed to be that over the course of time the citizens rule through their representatives but in a way that public policy should reflect the will of the citizens. So in a democracy a citizen is someone who shares an ultimate political sovereignty. The US constitution probably the Argentinian constitution you know begins we the people of the United States it's supposed to be our government it's supposed to be a government operating on our behalf and citizen activity activity in politics wider civic activity in public affairs is required if we're going to hold the government accountable to us. So that's what I take citizenship to be about ultimately it's playing a political role in trying to ensure that government is accountable and answerable to the people and the people's interests as political equals. Now it can be wider than that you know it can include volunteer activity doing work directly in society and so on but the core of citizenship is taking a hand a share in exercising political power that the government is answerable to the people the people are not answerable to the government and in mass elections every x number of years we at least get to do one thing which is to throw out the people in power now what you need is a real alternative and more than just elections to make government responsive to the people but in democratic societies that's the idea that citizens collectively are ultimately the group that rules dice que el ciudadano en realidad comparte el poder político y no es solo que recibe la ley sino que ayuda a elaborar las leyes porque los ciudadanos deberían gobernar a través de sus representantes y esto es lo que así empieza las constituciones de Estados Unidos y nosotros el pueblo entonces piense que es cierto que hay una actividad ciudadana mucho más amplia pero que lo fundamental es que el ciudadano participe y que además el gobierno deba rendir cuentas al ciudadano con respecto a lo que ha hecho y a cómo ha respondido a los intereses del ciudadano que ese sería el núcleo básico del concepto de ciudadanía y que comparta el poder político si el ejercicio del poder político una de las cosas en las elecciones es que lo que se logra es sacar de sus cargos a los políticos que estaban y que no respondían a las necesidades de los ciudadanos si bien puede haber otro tipo de acciones sociales este sería el núcleo central en su opinión de electo George W. Bush twice y I think he disproved his own theory because I think that John Kerry or I'm trying to think of who it was Gore excuse me yes sorry Gore Gore and Kerry they would have been different I suspect and all of the evidence shows that there are very different outcomes with respect to economic issues between Republicans and Democrats it makes a big difference in terms of the distribution of economic gains not maybe enough I think the Democrats maybe too conservative but the the poor people do much better under the Democrats so there there is a choice and it may not be the perfect choice but it is a choice and the outcome matters and elections can be very close Agrega que entre 2000 y 2004 una persona que estaba se ocupaba especialmente de temas relacionados con la seguridad del consumidor consideró que no había mayor diferencia entre demócratas y repúblicas entonces se presentó a las elecciones y como tercer candidato y el problema fue que en definitiva contribuyó a que saliera George Bush como presidente y él piensa que digamos refutó su propia teoría porque en realidad si había diferencias entre conservadores y republicanos los pobres les va mejor con los demócratas que con los republicanos y que esta cuestión de que habría dos partidos se ve beneficia en realidad porque sí hay digamos acentos puestos en distintos lugares proxima pregunta por favor OK ¿há? OK OK Is it OK if I ask it in English? OK I'm from the US as well but I had a question about civic education because I grew up in a school where it was all black people it was a bit poor of a school district so we didn't get much education like civic education so I want to know what what is the government doing now to promote civic education and then my last question is because in college I noticed a lot of my friends might have problem with voting because they're kind of what's the word they might agree with certain things that are Republican but also have affiliations with the Democratic Party so how would you encourage that person who's kind of having a mixed decision how would you encourage them to vote still ella es de Estados Unidos y dice que en el momento del colegio iba a un colegio que había sobre todo gente de color y que no recibieron una educación tan buena como en otros lugares y lo que pregunta es que está haciendo el gobierno por eso y además que sus amigos en este momento tienen problemas porque por un lado porque hay cosas que con las que están de acuerdo con los demócratas y otras con las que están de acuerdo con los republicanos y se encuentran con este dilema de no saber para qué lado apuntar yeah so thank you for that so the government does very little by way of the federal government anyway they as you know they've been doing a lot of testing with reading and math and so on and they do test every now and then in civic knowledge but very rarely and it's kind of very low priority so so there isn't much and yeah in in schools that are not rich in particular yeah it's probably not a lot of music education either but 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 civic yeah right so civic education and unfortunately you know the great inequalities between schools and as i said catholic schools surprisingly they take this more seriously and then in terms of uh your your friends and so on who feel somewhat divided between the republicans and the democrats and i think that's very common i used to be kind of libertarian myself where i sort of liked free market policy back in the old days uh and uh and but also like social liberal policies well you know of course you can participate in the primaries so you know so you can vote for we have popular primaries that selects the party candidate and it's still often the case that even though you might like you know part of this one and part of that one there can be big differences and so you just have to decide what your priorities are uh given and also what the individual is likely to do something about i emphasized economic inequality issues because there are real differences between the republicans and the democrats on that uh it makes a big difference in practice it has made a big difference in terms of distribution of income abortion on the other hand you know taking that issue well the republicans haven't really done much about it uh in part because they know it would be very unpopular if they did with with the women's vote so i think that has been more of a symbolic issue uh for republicans gay marriage they have really been against but so i think you have to decide what your priorities are and what is really liable to matter you know given the candidate obviously i think the big issues the last 10 or 12 years have been the economy and war uh the war part was surprising i mean i don't think after 9 11 uh you know no no one really anticipated all of that but but it did turn out that we elected i think a candidate that wasn't very smart and who made terrible decisions with respect to uh with respect to uh to war and his economic policies were perfectly predictable i think si lo que dice es que está de acuerdo que el gobierno está haciendo muy poco que inclusive se toman pruebas pero que las pruebas son muy muy escasas sobre todo sobre conocimientos y educación cívica este y además con eso no se hace mucho con el resultado admite reconoce la gran inequidad que existe entre los colegios y como dijo antes los colegios católicos les está yendo están rindiendo un poco mejor y da como opción la cuestión de las primarias de cada partido porque las primarias pueden es más fácil elegir al candidato que más se acerque a los objetivos de cada uno y sobre todo señala aconseja determinar las prioridades porque efectivamente hay grandes diferencias entre los partidos sobre todo en la distribución del ingreso con el caso del aborto es distinto porque los republicanos si bien están en contra saben que no se pueden meter porque van a perder una cantidad de votos sobre todo de las mujeres en el caso del matrimonio igualitario es más resulta más claro y él cree que los dos temas centrales en los últimos años han sido la guerra y la economía y cree que votaron bastante mal porque votaron justo un candidato que le fue hizo metió la pata para decirlo rápido en ambos puntos en la guerra y en la economía refiriéndose a bush última pregunta por favor es muy corta la pregunta va dirigida a ver si entendí bien un punto yo estoy trabajando sobre un libro de inventing the people que es un que es un guay trae en colación a las ficciones orientadoras dentro de la política si la pregunta es se está reinventando a la gente en lo político o se está tratando de bajar los grados ficcionales como para volver a los parámetros lógicos de trabajos de campo en es la voz del pueblo escuchada por el soberano hicieron la idea en inventing the people traen la historia clásica del traje del soberano verdad el gran duque que es estafado y aparece en un parade absolutamente desnudo y toda la burocracia no dice nada hasta que un niño empieza a decir que está desnudo verdad dentro de su teoría y el modelo 3 podríamos esperar que una vez que la gente sea reeducada o reficcionada no tenga que esperar al niño que se ría y directamente haga bromas sobre el soberano desnudo eso gracias ya ya es un muy difícil de hacer porque una de las cosas que la gente ha demostrado es que la opinión de la major publicidad de la publicidad de la publicidad de la publicidad de la política de la nueva y el pueblo preferido a la mayor welfare state pero no sé si prefieres si prefieres en el avance o si prefieres en el avance o si prefieres en el avance o si prefieres que hagan alternativas y creo que depende de esa gente el liderazgo que la identidad de la democracia se advirtió como presidente bush y se va a una cosa que puede hacer decisión sobre la guerra que no era un problema en la campaña no una guerra dos méridos a la gente está persuadando la gente a aceptar las tax cuts en la caso de las tax cuts de los ricos por las personas favorecen las tax cuts de los ricos para porque pensaba que sus taxas eran muy altas, no sabía que si se cortan las taxas en los ricos, va a aumentar su tax burden. Así que es completamente irracional, pero Larry Bartelsko ha dicho que es un self-interés. Así que en algunas cosas, la gente son más fáciles. En otras cosas, no son más fáciles. Así que, por ejemplo, la idea de América intervenir en Syria, o sea terrible la situación es en Irak, la gente está cansada de invasión. Creo que un presidente podría hacerlo, pero no podría ser popular. Así que es no completamente plástico. La otra cosa, la idea de gay marriage. En ese tema, la publicidad de opinión ha ido en una dirección y en una dirección solo por la última 15 años. Es más y más y más supportive. Y no hay ningún problema en la publicidad de opinión que nadie sabe que ha cambiado tan rápido, tan rápido y tan decisivamente en una dirección. Pero hay gente que voten, que voten y favor y así. Así que en algunas cosas, creo que la publicidad tiene su mente. En otras cosas... Y, por ejemplo, la same-sex marriage es que no es tan complicada. La gente sabe lo que la marriage es y la gente sabe gayes y así. Así que es una simple pregunta. La gente también tiene opinión. La economía y así es mucho más complicada. ¿Qué es lo que la política de economía es? Bien, eso es complicada. Es muy muy fácil de la gente. Así que creo que depende. Depends. Again, something like Social Security. The Republicans have proposed privatizing it and so on. People pay Social Security taxes. They expect to get Social Security. And so that matters to them. So on some things, people cannot be misled if it's something they understand. Other things, if it's far removed from their immediate experience, complicated, then I think there can be... People can be misled. So it makes a big difference who's in charge, because on some of those issues, they have a lot of flexibility. But these are all good questions, which I appreciate. Thank you. Well, for if it's all. In some of the issues, the public opinion can be guided, and others can be guided. Él dice, bueno, él como que resumió la pregunta en si la opinión pública va por delante o si sigue. Y él dice que la ciencia política muestra que, por ejemplo, en cuestiones de políticas públicas, muchas veces la gente sigue lo que el gobierno dice. Ahora la pregunta es, ¿porque lo seguía antes? O sea, ¿estaba de acuerdo antes de que el gobierno implementara la política? Y da el ejemplo del caso de Bush, que fue el que mencionó en la ponencia, cuando mucha gente pobre favoreció la rebaja de impuestos pensando que, como sus impuestos eran altos, bajar impuestos significaba que le bajaba a todos sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces dice que no se puede generalizar, que en algunas cosas la gente sigue, se la puede manipular, digamos, y en otras no, pero que no es completamente plástica. Da el ejemplo del matrimonio igualitario que la gente desde hace muchos años va en una dirección y nada más que una. Y esto es una cuestión bastante simple porque la gente conoce y tiene amigos homosexuales o está en esa situación o lo que fuere. Con el aborto sucede algo similar. En cambio, cuando se trata de la economía, es bastante más complejo y ahí depende mucho qué sucede, la opinión pública, cómo, si la pueden manejar o no. Con la seguridad social también es un caso de que, como toda la gente tiene interés en la seguridad social, no puede manipularla con semejante facilidad. O sea que, en general, me parece que la síntesis que él propone es que no se puede generalizar con respecto a la manipulación de la opinión pública. Bueno, damos entonces por finalizada la conferencia del doctor Stephen Macedo, a quien le agradecemos especialmente su participación en este programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI. Así que, doctor Macedo, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, muchas gracias por su presencia y a todos ustedes por participar de esta conferencia. ¡Gracias! El primero es que antes de la elección de 2004, la mitad de los estadounidenses pensaban que los iraquíes estaban entre los piratas del 11 de septiembre. El segundo ejemplo es que en la cúspide de la Guerra Fría, la mayoría de los estadounidenses no sabían si Rusia pertenecía a la OTAN o no. Y el tercero, que tiene que ver con la política interior de Estados Unidos, dice que en la época del gobierno de Bush, quiso cortar los impuestos federales y tuvo un enorme apoyo de la población sobre la revocación del impuesto federal, que es como el impuesto a la herencia. Inclusive, que se aplicaba solamente a la gente que tenía propiedades de más de un millón de dólares, y esos impuestos los paga solamente el estrato superior del público, que es el 1 o 2% de la población. Entonces, inclusive los estadounidenses con los ingresos más bajos, gente que gana menos de 50 mil pesos por año para toda la familia, que quieren que el gobierno invierta más dinero y que piensan que los ricos pagan mucho menos de lo que les correspondería. Sin embargo, entre ellos, el 68% favoreció la revocación de los impuestos. So, this is from work by my colleague, or former colleague, Larry Bartel's article called Homer Simpson Gets a Tax Cut, in which he describes that two-thirds of Americans seem not to understand that the single most important fact about the estate tax was that it's paid only by very wealthy people. And this was at the end of a period of rapidly rising economic inequality from 1981 to 2001. I won't give the details, but the share of national wealth going to people at the very top rose considerably, and the share of wealth going to the bottom declined considerably. So, one of the great problems for civic engagement in the United States has been this rising economic inequality, that the public seems not to have a very clear sense of at all. Muchas gracias, and I apologize that that's the extent of my knowledge of Spanish. Se disculpa porque eso es todo lo que sabe de castellano. Gracias a Katy Nocilia, and my hosts here, Julio Montero, and Mariano Garrett Leclerc, who have been wonderful hosts for my week here in town, and thanks to you all for coming. Agradece a Katy Nocilia, y a Julio y Mariano, por que han sido grandes. Lo acogieron muy bien y lo ayudaron durante esta semana en Buenos Aires. Ok, so my subject is civic education, and I understand it as helping to bridge the gap between democratic ideals and realities, how to improve the competence of citizens, and part of what I'm going to talk about is evidence in the United States about how little citizens know about politics and how inattentive they are. Su tema es la educación cívica, y va a tratar de mostrar la situación en Estados Unidos y básicamente señalar lo poco que se saben los ciudadanos sobre el tema, especialmente en Estados Unidos, y qué poco interés demuestran. Ok, so three examples. Just before the 2004 election, half of all Americans thought that the Iraqis were among the 9-11 hijackers that hit the World Trade Center. Of course they weren't. At the height of the Cold War, a majority of Americans didn't know whether Russia was a member of NATO, the North Atlantic Treaty Organization, which of course it was opposed to. And this also plays out in their opinions about domestic policy. So in the George W. Bush administration before Obama, one of the most surprising things was how many Americans supported repeal of the estate tax, the tax on inheritance, that only applied to very wealthy people. And Bush wanted to eliminate the tax on estates of more than $1 million, paid by only the top 1% or 2% of Americans. And even those Americans with the lowest incomes, less than $50,000 a year per family, who favor more government spending and who think that the rich pay less than their fair share in taxes, 68% of those Americans favor the repeal of the estate tax, for no reason that one can possibly imagine. Va a dar tres ejemplos sobre la ignorancia de los votantes. Para discutir condiciones laborales, siempre tenemos la obligación de trabajar para formar mejor a los docentes, para que haya mejores docentes y en este sentido, bueno, hemos realizado y seguiremos realizando muchas actividades en común. Acá, bueno, hemos realizado con el decano de agronomía, con el decano de arquitectura, también estamos trabajando ahora con su facultad para hacer una especialización en docencia para todos los docentes de esa facultad, y bueno, también con varias otras facultades tenemos acciones en común. Nosotros entendemos que el docente tiene la obligación de ser cada día mejor docente, tener un mayor compromiso social, un compromiso no solo con nuestros alumnos, sino con toda nuestra sociedad. Así que creo que también es muy importante las actividades que está realizando la universidad de cara al siglo XXI. Me parece que la Universidad de Buenos Aires, como una de las principales universidades de Latinoamérica, también tiene el desafío de día a día renovarse, mejorar y mejorar su capacidad académica. Así que simplemente, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, ahora pasarle la palabra al decano y amigo de la Facultad de Agronomía para que haga esta presentación. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, profesor Macedo, por estar acá. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Esta conferencia se enmarca en el programa de la UBA para el siglo XXI, que es un programa establecido por el Consejo Superior de la UBA para debatir qué tipo de universidad necesitamos para el siglo XXI. Y la verdad que para nosotros es un honor tener un conferencista de la calidad del doctor Macedo. Y a mí se me encomendó la tarea de comentarles quién es el doctor Macedo, porque él no lo va a decir. Y es bueno que todos lo conozcamos. El doctor Macedo obtuvo un Ph.D. en Ciencia Política en la Universidad de Princeton. Y también posee estudios de máster en Historia de Pensamiento Político y en Ciencia Política. Es profesor de Políticas en la Universidad de Princeton y en esa misma universidad. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva actividad que se realiza en el marco del programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI, que contará a lo largo de estos meses con conferencias, paneles, foros y otras actividades. En esta oportunidad asistimos a la conferencia titulada Lecciones Aún No Aprendidas. El señor Stephen Macedo que estará aquí con nosotros también trabajando en esta presentación con todos ustedes. Recuerden que están en vivo, también lo pueden seguir por programa siglo21.rec.ua.ar. La presentación del doctor Stephen Macedo estará a cargo del decano de la Facultad de Agronomía, Rodolfo Bolugio. Estarán acompañados también por la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la profesora María Catalina Nociglia y el Secretario General de Aduba, el doctor Daniel Ricci. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo mío va a ser muy breve. Voy a hablar despacio porque me dicen que al profesor Macedo lo tienen que ir traduciendo. Primero que nada agradecerle y darle la bienvenida al profesor Macedo y agradecerle el esfuerzo de trasladarse y venir hasta acá para el dictado de esta conferencia. Y simplemente decir que esto tiene que ver con varias actividades que venimos realizando en conjunto entre la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires y la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires, agradecerle todo el trabajo conjunto que hacemos con la licenciada Catalina Nociglia, Cati para los amigos. Y a partir de esto ha surgido como uno de los principales puntos de trabajo en común, la maestría en docencia universitaria, cursada ya por más de 200 docentes universitarios, de las cuales forman parte de su consejo de dirección, Marilina Lisman y Marcelo Betancur, que andan por ahí, no sé por dónde en este momento. Y bueno, nosotros siempre decimos que como gremio docente, más allá de nuestra responsabilidad de discutir salario... ...director del Centro Universitario para los Valores Humanos, desde el año 2001. Comenzó su carrera como docente en la Universidad de Harvard, en el Departamento de Gobierno, y luego se desempeñó en la Universidad de Siracusa. Escribe y enseña sobre teoría política, ética, políticas públicas y leyes, especialmente sobre temas relacionados con el liberalismo, democracia y ciudadanía, diversidad y educación cívica, religión y política, y familia y sexualidad. Un espectro amplio de temas. Sus investigaciones actuales refieren a la inmigración y la justicia social. La democracia constitucional en los Estados Unidos y la democracia en las instituciones internacionales. Desde 2001 hasta 2009 se desempeñó como director del Centro Universitario para los Valores Humanos, como dijimos antes. Y como director y fundador del Programa de Derecho y Asuntos Públicos, presidió el proyecto Princeton sobre Jurisdicción Universal. Ayudó a formular los principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal y editó un libro titulado Jurisdicción Universal, los Tribunales Internacionales y la Fiscalía de Graves Crímenes Bajo el Derecho Internacional. Por otro lado, como vicepresidente de la Asociación Americana de Ciencia Política, presidió su Comité Permanente sobre Educación Cívica y Compromiso. Y fue el principal coautor de otro libro que se llama Democracia en Riesgo. Cómo las opciones políticas socavan la participación ciudadana y qué se puede hacer sobre ello. Posee numerosas publicaciones en su especialidad y entre sus libros se mencionan especialmente Diversidad y Desconfianza, Educación Cívica en una Democracia Multicultural y Virtudes Liberales, Ciudadanía, Virtud y Comunidad en el Constitucionalismo Liberal. Es coautor y coeditor de Interpretación Constitucional Americana con W. Murphy y J. Fleming y S. Barber. Y con esto cierro la sinopsis de nuestro conferencista. Muchas gracias. 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 Gracias.